Y vamos a conversar con Otto López, destacado en esta primera victoria de Leones del Escogido, de 5-3, con dos anotadas y dos impulsadas. Otto, qué manera de debutar, fuiste electo en el draft este año. ¿Qué representa para ti este debut que el día de hoy? Imagínate, yo estoy contento, gracias a Dios, mi mamá me está mirando, y vino de Canadá a mirarme y muy contento de venir aquí y dar lo mejor, lo que sea hacer, el 100% en todo momento, y gracias a Dios me fue bien en el día de hoy. ¿Te imaginaste tener un debut así como el de hoy? No me lo esperaba, pero siempre estoy pendiente a todo lo que venga y estamos activos para lo que sea. ¿Te dieron tu pelota de recuerdo con ese primer indiscutible, ese primer hit que diste en el tercer episodio? Sí, increíble, me lo dieron ahí, me guardaron la pelota y la voy a guardar como un trofeo para mi carrera que viene ahí. Háblanos de la confianza que recibes en la organización de Leones del Escogido, del rol del que se te está dando en este momento, qué te dijo el manager, qué te dijo el resto del cuerpo técnico para jugar hoy. Ellos me dijeron que de lo que tú sabes hacer durante la temporada, yo me fui bien, gracias a Dios, y que si continuara eso mismo y viniera aquí a hacer lo que tú sabes hacer, con el bate, siempre agresivo y seguir adelante con eso. Mucho material joven, ¿cómo ves el equipo con respecto a los demás compañeros? Y además, ¿algunos veteranos, algunos te han dado algún consejo, algo que nos puedas compartir? Tremendo, el equipo se porta excelente, han dado esa ayuda de tener esa confianza, de hablar con ellos y dame muchos consejos buenos que siempre he tomado durante lo que he estado aquí en el entrenamiento. Gracias Jota y por supuesto felicidades. Gracias. Gracias.